Mira Allá a lo lejos un hombre camina Lleva una frutia ensangrentada Y una corona de espina Mira Si a cada paso que va dando Se le ha ofre mal herida Sin piedad Me ha golpeado en el pecho Y ha herido esta de gravedad Un verdugo clava sus manos Suspiri no dice nada Mi Jesús te ama tanto Por ti se dejó clavar Por ti se dejó clavar Y eso no lo olvidaré Y daría todo lo que tengo Por saberlo agradecer Por ti se dejó clavar Y eso no lo olvidaré Y daría todo lo que tengo Por saberlo agradecer Y una terrible amargura Dios se apodera de mi maestro Porque el Padre Santo Lo ha dejado por un momento Y se besó Ante el sufrimiento Y ya en su último aliento Mira Mira Jesús mira Hacia los cielos Y aclama Y aclama Al Padre Y aclama Al Padre Todo Desconsumado Por ti se dejó clavar Y eso no lo olvidaré Y eso no lo olvidaré Y daría todo lo que tengo Por saberlo agradecer Por ti se dejó clavar Y eso no lo olvidaré Y daría todo lo que tengo Por saberlo agradecer Mi Jesús Que bueno y santo Yo le doy mi corazón Porque Él me ha dado la vida Me ha llenado de su amor Mi Jesús Que bueno y santo Yo le doy mi corazón Porque Él me ha dado la vida Me ha llenado de su amor Mi Jesús Que bueno y santo Yo le doy mi corazón Porque Él me ha dado la vida Me ha llenado de su amor Mi Jesús Que bueno y santo Yo le doy mi corazón Porque Él me ha dado la vida Me ha llenado de su amor